Muy buenas tardes a la comunidad de Barranca Bermeja, les habla la coordinadora del Festival del Dulce, este año nuestra versión 25. Queremos decirle que no vamos a realizar nuestro festival porque estamos en una etapa donde debemos estar con nuestras familias y debemos estar en casa. Pero las mujeres de la Fundación, ellas van a elaborar los dulces a través de pedidos. Ustedes pueden hacer los pedidos a las señoras de la Fundación del Festival del Dulce y con ellas pueden organizar la entrega de cada pedido a las personas que lo necesiten. Por eso pues estamos el día de hoy hablándole a toda la comunidad de Barranca Bermeja porque pues no vamos a estar venta al público abierta, pero sí de puerta cerrada. Así que muchas gracias a todos ustedes, a los amigos que nos acompañan año tras año en nuestro festival. El otro año ya los celebraremos de una gran manera, pero este año por las medidas que se está tomando el gobierno nacional y por la situación de salud no vamos a poder estar.